Vamos a Brasil ahora, mi niño. Entonces, ¿qué haces? Sí, como grabamos el álbum en las dos lenguas, es la misma canción en casi la misma letra. Entonces, ahora tengo que leer todas, porque quedo mezclando en mi cabeza. Espero que en la gira las cosas definen y pueda como poner un software cualquier que... Bueno, es así. Vamos poner este tipo para sambar. Ok. Ok. Ahora vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!